10 con 51 minuto. Y Eduardo, el fin de semana ocurrió un hecho terrible, espantoso. Diez miembros de una secta, al parecer decían secta adventista, fallecieron calcinados en lo que aparenta ser un ritual religioso en la comunidad de Nueva Esperanza, en Yurimaguas, Loreto. Un miembro de la secta dijo que se prendieron fuego para sus pecados. La policía hizo el macabro hallazgo después de recibir una denuncia contra la secta del teniente gobernador de la zona, Huilde Rojas, quien acusó a la congregación adventista de intentar secuestrarlo. Al llegar al lugar, los agentes descubrieron en una vivienda a un hombre y a su hija de nueve años envueltos en llamas, pero no pudo hacer nada para salvar a la menor. En el domicilio contiguo aparecieron los restos carbonizados de otras 10 personas. El pastor de la secta adventista, Pedro López Lancha, ha sido detenido junto con otros tres miembros de su iglesia. López Lancha ha declarado que los cuerpos carbonizados pertenecían a delincuentes que se prendieron fuego como una forma de lavar sus pecados. Realmente es peluznante, ¿no? No se sabe todavía el fondo real. Estas fueron las primeras informaciones que llegaron. Realmente se tratan de personas que pertenecen a esta iglesia. Vamos a conversar, Raquel, amigos, con Luis Barba Briseño. Él es presidente de la Asociación Peruana Central Sur de la Iglesia Adventista. Señor Barba, buenas noches. Bienvenido a RPP. Buenas noches y bienvenidos y gracias por la oportunidad de participar para aclarar esta nota periodística señalada en los días anteriores. Bueno, ¿pertenecen o no a la iglesia estas personas que han cometido este acto realmente sorprendente? En primer lugar, lamentar el hecho realmente porque también son peruanos equivocados. Pero queremos manifestar profundamente que no tenemos ningún vínculo alguno con dichos actos, ni tampoco las personas pertenecen a la iglesia adventista. Más aún, el señor Pedro López Lancha, quien se hace pasar como profeta o pastor, no es pastor de la iglesia adventista. Nuestros pastores se gradúan en la Facultad de Teología de la Universidad Peruana Unión aquí, o en algunas universidades de Latinoamérica. El señor no pasó por las aulas, no es pastor de la iglesia, ni tampoco las personas que murieron fatalmente son miembros de la iglesia vecina. Pero parecía que él se estaba haciendo pasar en todo caso, porque es identificado en la zona como un pastor adventista. Sí, lamentablemente, probablemente, él está haciéndose pasar, pero no es pastor adventista, como ya señalaba, nuestra gente es formada en la universidad. El señor Pedro López Lancha no pertenece a ninguna promoción de la universidad, que tiene casi más de 50 promociones que salieron ya. Ahora, una consulta, señor Briseño, ¿alguno de los que se han inmolado de esta extraña manera realmente que prenderse fuego, imagínese usted, ¿pertenecen a la iglesia adventista en todo caso? No, para nada. La información que tenemos de fuentes es más bien que el señor Rolín Acosta, un hermano de la congregación de Manguyay, fue a salvar a su familiar, a un familiar que él tenía, que estaba siendo lapidado, que estaba a punto de ser quemado por un miembro de esta comunidad, de este grupo religioso sectario y hasta suicida de Pedro López Lancha. Más bien el señor Rolín Acosta, hermano de la iglesia adventista, sí fue golpeado, quemado, ¿verdad?, quemado por estas personas. Es ahí que la policía interviene, 11 efectivos van al lugar y viendo la policía llegar, los miembros de esta secta se meten a una casa y se prenden fuego. Ahí ocurre el tema. Más bien murió uno de nuestros hermanos en el afán de defender a un familiar de él que estaba haciendo prácticamente... Pero no es una práctica de los adventistas el prenderse fuego para limpiar sus pecados. No, jamás usted conoce. La iglesia adventista es una institución cristiana fundamental, ¿verdad? En la Biblia el principio es el origen de la vida. Dios la dio y Dios la quita cuando él la señala. Pero Pedro López Lancha, que se estaba haciendo pasar como un pastor de la secta adventista, entonces es que es un psicópata, un loco que ha estado manipulando a estas personas, que se hace pasar como pastor. Es una pena, ¿verdad? Los pastores nuestros, como dije, tienen una formación teológica, ¿verdad?, en una universidad cristiana. Porque él lo acusó del teniente gobernador, ¿ah? Sí, tal vez la información ha sido perfilizada. Nosotros creemos que debe haber un poco más de seriedad en esa información que sacó un diario de la capital, a quien estamos enviando la carta, porque no se puede manchar también el nombre de la iglesia por una situación de esa naturaleza. En este caso, Pedro López Lancha no es ni adventista, ni siquiera pastor de la iglesia adventista. Aunque eso debería controlarlos también un poco más, ¿no? Muchísimas gracias al señor... Luis Briceño, quien es Barba Briceño, presidente de la Asociación Peruana Central Sur de la Iglesia Adventista. Y a esta hora, 11.56.